Presentan a las candidatas a Señorita Tepic 2016, son ocho las participantes de este concurso de belleza, en el que la ganadora podrá representar al municipio en distintos certámenes y eventos turísticos culturales de Tepic. Son ocho concursantes que participarán en este certamen, el día de hoy inicia su presentación, toda esta semana estaremos trabajando, promocionando, haciendo sesiones de fotos, visitando a nuestros patrocinadores. A cada una de las participantes se les está preparando con diversos cursos y talleres de maquillaje, pasarela y expresión. La ganadora recibe muchos premios, desde viajes, efectivo, celulares, estará recibiendo tratamientos, vestuario, joyería y pues la infinita presencia que va a tener con el ayuntamiento, porque va a ser la identidad del ayuntamiento. Ella formará parte de nuestra campaña turística en todo 2016. La finalidad de este concurso será el día 12 de febrero en el Teatro del IMSS, eligiéndose ese día a quien representará a Tepic a través de su belleza y carisma en diversas actividades sociales. Doreida Zúñiga, Meganoticias.